Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy traía la bandera blanca de la paz. Hoy se refirió nuevamente al caso de Diego Fernández de Ceballos y lo mencionó de una manera muy interesante, ¿no? Reconoció porque admite aquel que tiene la deuda y creo que hace bien el presidente porque no se pone de pechito para que venga la andanada de chingaderas en su contra, ¿no? Precisamente es lo que te iba a comentar, Vicente. Qué colnillo, ahí es donde nos damos cuenta cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador es un chingón. Porque sabía perfectamente que le iban a preguntar sobre el tema de J. Cole y Ana Gabriela Guevara y él da una vuelta, un giro donde dice Ah, y precisamente sobre Diego Fernández de Ceballos a mí me sorprendió cuando dije Ah, cabrón, cómo el presidente da esa jiririlla y dice Pues es que es un colmillo largo y retorcido del presidente además una danza muy interesante, ¿no? Hoy te doy con esta y te acaricio con la otra porque no había de otra Hoy sí no tenía de otra el presidente Andrés Manuel López Obrador Y Toño, básicamente el presidente sabe que Diego Fernández de Ceballos la tiene doblada, ya sabes qué y adentro y pues ahí sí que sería patear al perro atropellado si le da más el presidente Andrés Manuel López Obrador Creo que hace bien en decir como Diego fuma puro fumemos la pipa de la paz al menos en este tema y en este momento Sí, y hay que ser muy honestos la verdad es que el presidente López Obrador yo creo que lo hizo con toda la intención estamos hablando de condonaciones de impuestos estamos hablando de aquellas personas que no vamos, se enfrentan sus responsabilidades como contribuyentes se le cuestiona al presidente sobre muchísimas situaciones fiscales en esta conferencia mañanera no le pregunta a alguien sobre el jefe Diego el mal llamado jefe Diego Diego Fernández de Ceballos nadie le pregunta sobre eso es lo que estábamos denunciando desde hace muchos días pero el presidente lo saca a mí sí me parece que es es un golpe por debajo del agua Vicente creo que este sí fue de chingaquedito definitivamente decir por ejemplo Diego pues Diego se iba a pagar ya se está poniendo las pilas se está enfrentando las consecuencias ya dio la cara y etcétera él lo mencionó sin que alguien más lo pudiera mencionar en la conferencia mañanera o sea que tú estás diciendo que con las palabras del presidente lo está forzando de alguna manera a que pague a que pague algo que pague que no se vayan a salir con la pendejada de les perdonamos el 100% de la deuda definitivamente ya lo puso sobre la mesa mira mucha gente mucha gente no sabía de lo del jefe Diego el mal llamado jefe Diego ahora ya lo sabe ahora dice pues qué pasó con Diego por qué está enfrentando las consecuencias ah porque debe casi mil millones de pesos de predial en un una de sus propiedades en Colón Querétaro ahí está pues así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el caso Diego Fernández de Ceballos y quienes traen cuentas pendientes rezagos que no se han puesto al corriente pues lo están haciendo incluso en el caso de Diego Fernández de Ceballos me pareció correcto el que aceptara de que tiene ese adeudo y que ya está en pláticas con la autoridad correspondiente para ponerse al día o sea que no evade su responsabilidad da la cara a la enfrenta y así pues este debemos de actuar todos cuando no estamos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones ¿estás oyendo Diego? vale más que cumplas cabrón en fin así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la deuda por el impuesto periodial que no ha pagado desde 1993 Diego Fernández de Ceballos nomás hay que estar echando un ojo como ciudadanos para que no vayan a salir con la jalada de que le perdonaron la deuda entre panistas te veas con mucho respeto soy muy mal pensado el alcalde que lo exhibió es panista el jefe Diego conocido entre los panistas así es el más representativo del partido no vayan a salir con mermas al pueblo de México